Adelante, la vemos, la escuchamos. Felicidades. ¿Cómo está? Muy buenos días, Ceci. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo también a todo el auditorio. Igualmente, me da mucho gusto que nos reciba, que esté aquí en el programa de Arriba Corazones para platicarnos de esta iniciativa. Adelante, la escuchamos. Así es. Esta iniciativa tiene como objetivo celebrar a las y los superhéroes, que son nuestras niñas y nuestros niños de Jalisco, que han resistido la emergencia sanitaria de una forma muy valiente y creemos que no podíamos cerrar el año de otra manera, sino es llevándoles alegría y felicidad, porque la verdad han hecho un enorme esfuerzo. Les cambiamos su dinámica de vida, dejaron de ver a sus compañeros de clase y su dinámica de convivencia. Y lo mínimo que podemos hacer es llevarles un juguete casa por casa. Con este tema de la emergencia sanitaria, obviamente todo se complicó en esta temporada navideña y creemos que ellos no podían quedarse sin un regalo. Así que iniciamos esta campaña, que no es nada fácil, sé si tenemos que recaudar 100.000 juguetes, que tiene como objetivo distribuirse en la zona metropolitana de Guadalajara y también en los municipios del interior del estado. Y si bien es una campaña que está encabezando el gobierno estatal, pues estamos trabajando y colaborando con todos los DIF municipales, pero también con la ciudadanía, con cámaras, con cúpulas, con universidades, con la sociedad civil organizada. Todos de verdad nos han demostrado mucha solidaridad y estamos muy agradecidos. Se me hace muy interesante esta campaña, señora Johanna. ¿De qué manera podemos ayudar? Ya escuché cuántos juguetes tienen que recolectar. O sea, qué barbaridad, Dios mío. ¿Y cuánto tiempo les hace falta? Mira, durante 12 días, también quiero comentarte que durante 12 días vamos a estar recorriendo las colonias con mayor rezago social para poder llevar unas plataformas navideñas, que pues obviamente es todo un espectáculo para los pequeñinos. Y pues en estos 12 días tenemos esta misión. La verdad es que vamos muy bien, hemos recibido muchísima ayuda de las personas. Y recordarles que es importante la donación de juguetes que no sean bélicos, que sean nuevos, que no usen pilas, y pueden llevarlos a todos los DIF municipales o al DIF estatal que se encuentra en Fray Antonio Alcalde. Perfecto. Entonces, ¿cómo los vamos a llevar? Envueltos, en una bolsita, bien no bélicos, no con pilas, que no necesiten pilas porque eso te hace gastar también en demasía. Entonces, esto es muy importante. A cualquier DIF yo puedo ir a dejar juguetes para niños y para niñas. Para las y los. Así es. Además, tenemos otros centros de acopio, como Kitsania, todas las sucursales de Black Coffee Gallery. La Cámara de Comercio también se une con este compromiso y podemos hacer donativos directos a las cuentas que durante todos estos días en las plataformas de gobierno podrán tener mayor información. Y, pues bueno, recordar la importancia de fomentar el donar, ¿no? Que hemos tenido un año muy complicado todos los jaliscienses y no podemos cerrar de otra manera si no es con este propósito de llevar amor y alegría a los pequeñitos de Jalisco. Entonces, es bien importante llevar los juguetes. Vamos a repetir nuevamente en qué partes podemos dejar los juguetes. Todo el juguete que quieran, ¿verdad, Johanna? Así es. Todo el juguete que ustedes decidan donar, importante como lo comentas, que sea nuevo, por favor. Sí. No use batería, no pélico, y en cualquiera de los DIF municipales de todo el estado y en el DIF estatal de Fray Antonio Alcalde, ahí estaremos recibiendo todos los regalos para los pequeños. Correcto. Pues muchísimas gracias. Johanna, ¿quiere decir algo en especial, a mandarle un mensaje a nuestro público? ¿Algo más que desee agregar? Pues les quiero agradecer porque, la verdad, hemos demostrado que Jalisco es una verdadera familia y que la solidaridad es parte de nuestra esencia. La verdad, hemos recibido mucho apoyo. No podemos solos y necesitamos que se sumen a esta buena causa para terminar con mucho amor y esperanza. Tiene toda la razón. La Unión Hace la Fuerza, apoyarnos mutuamente todos. Todos en estos momentos es el apoyo total. Todos necesitamos de todos. Así es. Gracias, Johanna. Y nos ven muy bien. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Saludos. Gracias por el espacio. Gracias. Hasta luego. Este es su casa. Gracias. Bueno, pues a donar juguetes, mis muñecas, mis muñecasos, para niñas, para niños, juguetes nuevos, no bélicos, juguetes que no utilicen las pilas, porque las pilas son las que nos hacen gastar más, que la pila para esto, que ya se terminó la pila, que nomás duró una hora, que nomás duró un día. Entonces, bueno, pues hay que comprar juguetes que también que se sientan satisfechos los niños en un momento dado. Gracias.